a la iglesia a rezar, una reflexión, recogimiento. Fíjese en estas dos personas, una mujer de pelo claro, largo y está al costado de su madre, una mujer, una mujer ya bastante adulta, y las personas que están atrás, que muy rápidamente y con una agilidad que solamente la tienen los delincuentes ranqueados, rápidamente se hacen de la cartera de sus pertenencias. Volvamos a ver. Así es, ahí estaban estas dos mujeres rezando, entregadas a Dios, y llegan estas dos personas también, dos jóvenes, que sus intenciones no son elevar una oración al Señor. Ellas ya se habían dado cuenta de que estas personas se encontraban arrodilladas y la cartera se había quedado encima de la silla. Entonces ellas, con una velocidad impresionante, cogen la cartera, la que está adelante, se la pasa, la que está atrás, pero no estaban solas, Mabel. Porque fíjese también en este otro señor que llega con un niño, que al parecer sería parte de la banda, o al menos así es lo que cree la afectada, que en este caso se encuentra ya con nuestra compañera Candy Quispe, que nos va a relatar no solamente cómo han ocurrido los hechos, sino en dónde, porque hay que estar prevenido, ya no se puede ni siquiera ir a la iglesia a rezar con tranquilidad, porque allí también están los delincuentes. Así es, Mabel, Pamela, esto definitivamente ya es el colmo, pues la delincuencia ha llegado a tal extremo que ni los feligreses que vienen a las iglesias a rezar pueden sentirse seguros. Y eso le pasó a la señora Sara, quien se encuentra esta mañana con nosotros aquí en la parroquia San Miguel, Arcángel de San Miguel. La señora Sara había venido el domingo pasado con su madre, una señora de 86 años, habían venido a la misa de 6 de la tarde aquí en esta parroquia de San Miguel, ingresaron y vemos en las cámaras de seguridad que la señora Sara y su madre se arrodillan y se ponen a hacer una oración como es habitual. Y es en ese momento en que ingresan dos mujeres, una de ellas se sienta en la banca de atrás de la señora Sara y su cómplice en la banca posterior. Y mientras la señora Sara estaba arrodillada rezando, usted había colocado incluso su cartera en el asiento, es en ese momento en que esta mujer de manera sigilosa coge la cartera y se apodera. Imagínense el impacto que sintió la señora Sara al percatarse que ya no estaba su pertenencia. Señora, ¿usted logra ver a estas dos mujeres? Sí, sobre todo con el video se evidencia el robo, sin embargo, en el momento que me doy cuenta que no tengo mi cartera, me asusto y no sé cómo reaccionar en realidad, me daban ganas de reírme, pero también tenía que estar fuerte porque tenía a mi madre al lado de 86 años y ella que está muy delicada, la tengo conmigo en mi casa. Entonces, me percato que no está mi cartera y le digo mamá, y ella también obviamente le indico mamita, no tengo mi cartera, parece que me han robado, pero le pedí que se tranquilizara y busqué ayuda y realmente en la parroquia me ayudaron muchísimo, me dijeron que vaya a buscar al párroco. ¿Qué tenía en la cartera? ¿Qué llevaba en la cartera? Bueno, en mi cartera, básicamente la billetera con todos mis documentos, mi licencia de conducir y mis tarjetas del banco, mi iPhone con mi cargador, también la cartera de mi madre que me lo había encargado donde estaba su celular y otras cosas que uno suele cargar en su cartera, entonces. Afortunadamente, en esta iglesia, en la parroquia San Miguel Arcángel, hay 10 cámaras de seguridad, como podemos ver, pues según comenta el párroco, ya se han producido otros robos aquí dentro de la iglesia, imagínense. La delincuencia definitivamente ya no tiene límites ni ningún respeto ni siquiera por las iglesias. Incluso nos comenta que el párroco le comentó a usted, señora, que también ha habido robos a feligreses en el momento que se acercan a recibir la bendición. Sí, el agua bendita, a la hora que el padre va a esparcir el agua para todos los fieles, entonces, él vio en un video que le sacan la billetera de la cartera de una persona, entonces, por eso es que el padre dijo, no, vamos a denunciar, hay que denunciar para que la gente realmente esté tan atenta para que no se dejen robar así fácilmente. Es un lugar en Lima donde uno puede estar seguro, es el colmo. Alguna consulta, compañeras. O sea, uno no puede salir a la tienda a comprar, uno no puede ir a un restaurante con su familia a comer, ya ni siquiera se puede ir a la iglesia a rezar. Y vean ustedes la gran cantidad de cámaras que han tenido que poner, no solamente afuera, sino adentro, porque están robando dentro de la iglesia. Que es inversión de la parroquia, ¿no?, de los feligreses. Ahora, me imagino, Sara, que en el momento en que te das cuenta que te habían robado tus pertenencias, inmediatamente das aviso al párroco, a las personas que estaban en el lugar. Sí, si bien es cierto, uno sabe que en ningún lugar puede estar segura, siempre nos pueden robar en cualquier parte, pero en la iglesia uno piensa que quienes vienen es gente que, bueno, viene a pedir a Dios para que, viene a pedir una bendición, viene a orar, pero nunca se imagina que van a robarlo y de esa manera. Entonces, por eso pienso que es importante denunciar esto públicamente para que vean que tengan más cuidado que la gente, sobre todo eso. Además, en las cámaras de seguridad, compañeras, se ve que estas dos mujeres no actúan solas. Pues actúan con un hombre que viene de la mano de una niña, una niña de aproximadamente 7, 8 años. Incluso su cómplice en las cámaras de seguridad se ve en el momento que cuando ingresa aquí por la puerta de la parroquia se persina para de esta manera pasar desapercibido y no levantar ningún tipo de sospechas. ¿Usted logra ver a este señor? Sí, sí, sí. Yo creo que ellos han estado siguiéndome por los videos porque ellos entran, las dos mujeres entran, luego vemos que está el hombre con la niña, los cuatro, y entran a la iglesia después. Muchísimas gracias, señora Sara. Bien, Candy, muchísimas gracias. Esperemos que con estas imágenes se pueda identificar a estas dos malas personas que sin duda nos avergüenzan muchísimo. 8 con 22, pero quienes nos llenan...